Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo este video en el cual les voy a decir que estoy interesado en ver la nueva película de Maliuponi de este 2021 y bueno, todos sabemos que ya no se va a estrenar en el cine, sino que se va a estrenar online a través de la plataforma Netflix y bueno, como yo soy un broni, estoy muy interesado en ver este video esta película en la que como sabemos estará comienzo a la nueva generación 5 de Maliuponi y bueno, yo estoy muy interesado en esta película, como sabemos se va a estrenar en septiembre de este 2021 y me gustaría tener aquí en mi computador esa plataforma Netflix para ver esta película en la cual tengo mucho interés como un auténtico broni, como fanático Maliuponi y bueno, y además y espero que para el próximo año 2022 se inicie una nueva serie animada a raíz de esta película como sabemos contará con nuevos personajes para la franquicia y bueno, y además así que a todos los bronis y pegasisters, a todos mis colegas bronis y pegasisters o sea, a todos mis colegas bronis y pegasisters de YouTube se los recomiendo 100% y bueno, y con esto cierro este video, adiós camifuera, chao o取 appением, eee, para la franquicia de YouTube se lo quedan con los talleres, a todos mis colegas te lo quedan con los equipos y nuevo